Datitos para ver películas, quiero entregarte un datito si estás buscando trabajo. Sí, porque ¿sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% de comisión por la venta de una propiedad? Anacopro ha creado el curso 100% online, más completo del mercado y un registro nacional de corredores de propiedades. Visite corredoresdepropiedades.cl y empiece a estudiar ahora mismo. Así que ya lo sabes, hay opciones, si estás buscando alguna alternativa para trabajar, ¿sabías tú eso? Que un 4% puedes ganar ahí por la venta de una propiedad, ingresa de inmediato entonces ncorredoresdepropiedades.cl Ahí te van a estar esperando, ahí te van a estar respondiendo todas tus dudas también. Montserrat Ferrer, vamos a continuar nosotros con el fin.